Hola amigo, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la primera regla para enfrentar un conflicto. La primera regla es no guardar silencio. Callar no soluciona los problemas. Hay personas que prefieren callarse y piensan que por callarse van a arreglar las cosas. No hay que guardar silencio. Tenemos que aprender a hablar, a comunicarnos sin pelear, a expresarnos a ambas personas. Ya que un conflicto puede ser entre dos o más personas. Tiene que haber un orden, pero no se tiene que callar. Callar no soluciona ningún problema. Al contrario, se empeora la situación. Señor, tenemos que ser personas maduras y aprender a expresarnos. Comparte.